Regresamos esta tarde a la Ciudad de México y mañana vamos a tener eventos en la Ciudad de México y después vamos a tener dos días para preparación para el debate y nos va a ir muy bien el próximo domingo en el debate. Y para Nayarit, el planteamiento que queremos hacerle a todos los y las nayaritas anunciamos un tren México-Guadalajara, México-Querétaro-Guadalajara y después Guadalajara más allá y por supuesto va a pasar por Nayarit, por Tepic, de pasajeros. Y para ello necesitamos hacer un puente aquí en Tepic que resuelva el problema de la división que hay en Tepic por la vía del tren. Entonces vamos a llegar a Geraldine aquí en Tepic para poder hacer este puente que desde hace muchos años se ha prometido y que va a liberar el tránsito y a facilitar la movilidad. En Nayarit inclusive estamos revisando la posibilidad de un libramiento para Tepic del tren. Aún estamos en esta revisión, pero por lo pronto el apoyo con este puente para Tepic que permita liberar la movilidad y no tener que hacer estos largos tiempos de espera en el momento que pasa el tren que es prácticamente dividido en dos a la ciudad. Segundo, entre los puertos que pensamos desarrollar está el puerto Nayarit que está junto al puerto de Chile en donde ya hay una serie de inversiones de la Secretaría de Marina. La carretera Las Varas-San Blas y por supuesto la conclusión del hospital de 120 camas que va a terminar con el presidente y que nosotros nos va a tocar equipar. Entonces son algunas de las obras más importantes que estamos planteando para fortalecer la economía y el bienestar para la ciudad y la ciudad. Esos son los anuncios que tenemos que hacerles y contestamos preguntas con todos. Estamos con Antonio Quello, Canal 8. Adelante Antonio. Doctora, buenos días. Durante un sexenio de 2005 a 2011 de acuerdo a investigaciones de la Fiscalía de Nayarit hubo un gran saqueo del patrimonio de Nayarit particularmente en la zona turística. Ahora mismo quienes son señalados como cómplices de aquel saqueo desatan una campaña en medios de la Ciudad de México para desacreditar esta investigación. Mi pregunta es, mi primera pregunta es usted como candidata, después como presidenta respaldará al gobierno de Nayarit en esta lucha contra la corrupción y contra esa impunidad del pasado. Y mi segunda pregunta a propósito del tema turístico impulsará a Nayarit en el tema turístico. Incluso el presidente López Obrador tenía la idea de tener aquí la sede nacional de FONATUR. Es muy importante para Nayarit continuar con su proyecto turístico y las inversiones turísticas que afortunadamente no han concluido, continúan. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Sí, por supuesto que siempre respaldamos la lucha contra la corrupción y realmente a quien le corresponde pues es a las fiscalías, tanto a la fiscalía estatal o en su caso, si hay delitos federales, pues a la Fiscalía General de la República. Entonces, la denuncia puede venir de un estado, de la federación, pero quien tiene la obligación de hacer las investigaciones y en su caso presentar ante el juez las pruebas, pues es las fiscalías. Sobre el turismo en Nayarit, sí, vamos a apoyar. La carretera que va a terminar el presidente va a ayudar muchísimo. Por supuesto, a la zona de Valle de Banderas, pero también el norte de Nayarit tiene un potencial muy grande de desarrollo turístico. Entonces, sí, vamos a apoyarlo. Muchísimas gracias. Noe Magallón. Mural, adelante. Buenos días. Doctora, dada la influencia que tiene el cártel de Jalisco, Nueva Generación, en el occidente del país, particularmente en límites de Nayarit, Jalisco, Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Puerto Vallarta, ¿tienen alguna estrategia en particular que puede mermar o atacar este problema de este grupo financiero y operativamente? Sí. Nosotros hemos hablado de que la política de seguridad y de justicia, porque va vinculado, tiene dos elementos centrales. El primero tiene que ver con la atención a las causas, seguir apoyando a las y los jóvenes que no haya base social para la delincuencia y que las y los jóvenes de Nayarit, de México, de Jalisco, de cualquier lugar del país, no sean atraídos por una banda delincuencial y que tengan una opción de vida distinta. Y ahí es la solución de fondo siempre a un problema de violencia o de delincuencia. Pero al mismo tiempo, la otra parte fundamental es avanzar en hacer impunidad. Eso significa que delito que se cometa, delito que tiene que ser perseguido y si hay pruebas suficientes, sancionado. Independientemente de qué causa un homicidio, cuál es la causa de un homicidio, el homicida tiene que ser sancionado penalmente. Y para ello necesitamos fortalecer, evidentemente, o consolidar la Guardia Nacional, las policías estatales, su relación, pero también las fiscalías y su vinculación con las instituciones del Estado encargadas de la seguridad, la Guardia Nacional y las policías estatales y también el Poder Judicial. Porque quien dicta una orden de aprehensión es un juez. Entonces, nosotros no hablamos de mano dura, no hablamos de la valentía para enfrentar, porque esos son balandronados. No, aquí el tema es que nosotros queremos fortalecer el sistema de justicia en nuestro país. Y fortalecer el sistema de justicia tiene que ver desde los organismos como la Guardia Nacional o las instituciones como la Guardia Nacional y las policías estatales, y al mismo tiempo las detenciones que tienen que hacerse a los criminales. y para eso hay que fortalecer los sistemas de justicia, la Fiscalía y el Poder Judicial. Y al mismo tiempo desarrollar, que es lo que estamos planteando, un Sistema Nacional de Inteligencia para la Seguridad Pública que nos permita tener las pruebas suficientes para poder presentarlas a la Fiscalía y a su vez tener carpetas de investigación bien elaboradas que den las órdenes de aprehensión por parte de los jueces. Entonces, nuestro objetivo es la justicia en todos los términos. La justicia social y al mismo tiempo un sistema de justicia que funcione en nuestro país. Y además, pues, lo que tiene que ver con los delitos financieros, que para ello, pues, también este Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. No, con eso nada más, en cuestión de la coordinación, de pronto, dependiendo del gobierno, un gobierno estatal, por ejemplo, en Jalisco puede decir que están coordinados y de pronto resulta que no están tan coordinados como pareciera. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo coordinarse realmente para trabajar sin...? Pues primero tiene que haber voluntad política de los gobernadores. Y segundo, porque finalmente está dadas las condiciones para los gabinetes de seguridad en cada estado, con su vínculo con el Gabinete de Seguridad Federal. Entonces, sí, tenemos que generar las condiciones de coordinación entre los estados, entre la policía, la Guardia Nacional y las fiscalías estatal y la Fiscalía General de la República y la coordinación con el Poder Judicial. Porque nadie puede lavarse las manos frente a un crimen. Al revés, tiene que haber una coordinación entre todas las instancias. Eso fue lo que hicimos en la Ciudad de México. Por eso logramos los resultados. Hay una lista, compañero. ¿Por qué no...? ¿Por qué no...? ¿Por qué? ¿En cuándo hablan de los que tienen que necesitarlo? Sí. Primero vamos a mantener los precios de garantía. Y segundo, para que haya un precio justo a los productores de granos, no solamente es el precio de garantía, sino también generar las condiciones de vínculo entre el productor y el comercializador, sin necesidad de tanto intermediario. Porque el problema, o uno de los problemas, es que entre el productor y el comercializador hay una serie de intermediarios que son los que se quedan con una buena parte de la ganancia. Entonces, en el proyecto que planteamos para el campo mexicano, además de fortalecer el financiamiento al campo, tiene que ver con este vínculo real entre el productor o los pequeños productores que juntos, con apoyo del gobierno, puedan tender los puentes con el comercializador de manera directa. Porque esto pasa con los granos y pasa con otros productos. Que no hay... Con el café lo platicaba yo cuando fui a Chiapas o en el caso de Veracruz. Los productores de café reciben un precio muy bajo por su producto y después el café, el kilo de café, se vende a un precio altísimo. Entonces, esa diferencia que hay en precios que no es justa, pues tenemos que permitir tanto el comercio justo como el vínculo entre comercializador y productor. Y a eso nos vamos a evitar. Muchas gracias. Continuamos con base en la lista con Lorena Martínez, sentido común. Adelante, Lorena. Doctora, buenos días. Mi pregunta es de carácter local. ¿Cuál es la radiografía que tiene del Estado de Nayarit en materia de generación de empleo, de seguridad? Y justamente lo que comentaba mi compañero en materia del campo es mayormente agrícola en nuestro Estado. Eso por un lado. Por otro, no sé si se vino por tierra. Los incendios afectaron enormemente nuestro Estado en esta temporada de estiaje, de secas. No sé, la zona del Seboruco, la Yesca, que está mayormente dañada con incendios que no se han podido controlar desde hace cinco o seis días. Tepic vivió incendios de manera muy crítica. Desde la ciencia, desde la investigación, ¿tiene usted algún proyecto para tratar de contener y, lo posible, revertir esta afectación que ha sufrido buena parte del país? Ese sería mi pregunta. Sí. A ver, Nayarit está muy bien. En términos comparativos y además, me refiero a comparativos, desde antes de que llegara el doctor Navarro y con el gobierno del doctor Navarro. No solamente hoy hay finanzas sanas, sino que también hay atención y la inversión que ha hecho el gobierno federal en Nayarit, tanto para ampliar las superficies de riego como la inversión en carreteras. Entonces, Nayarit tiene un potencial enorme de desarrollo turístico y de agricultura agroindustrial. Pues vamos a seguir apoyando a Nayarit en todos los términos. Y por eso hablaba de las obras que estamos planteando. Sobre los incendios, no solo es el caso de Nayarit, es el caso de la región centro y norte del país, donde hemos vivido una sequía ya de varios años. Y qué es lo que estamos planteando. Por un lado, necesitamos atender el programa nacional hídrico, que lo estamos trabajando, que tiene varias aristas, desde el ahorro y uso eficiente en el riego agrícola, el reciclamiento y al mismo tiempo las nuevas fuentes de abastecimiento. Y por otro lado, todo lo preventivo que tiene que ver con incendios forestales y otras afectaciones ecológicas o ambientales, producto de la sequía. Y ahí, pues, tenemos algo de experiencia y la vamos a desarrollar. Continuamos con Bishalika Román, Agencia Internacional de Noticias Nayarit. Doctora, buenos días. Doctora, buenos días. Yo quisiera preguntarle sobre los mecanismos de protección a periodistas que usted podría implementar en su gobierno. Existen los mecanismos de protección al que las y los periodistas pueden utilizar, tanto estatales como federales, y los vamos a fortalecer. Y también este sistema de seguridad social que inició con el presidente de la República. Continuamos con Adonai Durán, Tepic Noticias. Buenos días, doctora, bienvenida de nuevo. En octubre yo le preguntaba, cuando estuvo por acá, sobre lo pesado que pudiera haber sido las pre-campañas, o incluso antes de las pre-campañas. ¿Cómo ha sido el mensaje, sobre todo si se ha actualizado el mensaje que se tiene que llevar a los diferentes estados? Y en esta ocasión sí quisiera preguntarle a nivel nacional el ánimo que existe, pero sobre todo en estos fichajes que ha hecho Morena y los partidos que están en coalición, si le ha afectado o cree que puede afectarle a aquellos malos gobiernos o malos, digamos, personajes en la política que puedan afectar su proyecto. Si bien usted llega a la presidencia, para que no se convierta o que no se pueda ver como un gobierno de transición y que su proyecto pueda seguir incluso para los próximos seis años, quien lo pueda suplir. ¿Cómo poder identificar o no darle juego a estos políticos o malos fichajes que puedan encontrarse en los partidos que están en esta coalición? Gracias. No sé exactamente a qué te refieres, pero realmente estamos arriba del 50% de la preferencia electoral. No veo que haya habido afectación en ningún lado de la República y siempre nuestros principios y nuestro proyecto de nación se mantiene independientemente de quién se acerque. Los principios nunca van a ser negociados y tampoco el proyecto de nación, que va más allá de la continuidad de la cuarta transformación. Nosotros hablamos de avanzar con la cuarta transformación para el bienestar del pueblo de México y para potenciar el desarrollo de nuestro país. Entonces, no sé exactamente a qué te refieres, pero vamos muy bien. Fíjense, del otro lado están viendo a ver quién se baja de la contienda. Pero incluso en la encuesta de Mitosky ayer, si se bajara uno o el otro de la contienda, seguimos nosotros con bastante ventaja. Entonces, lo que es claro es que quedan ya 18, 17 días para el día de la elección y que el domingo va a ser un buen debate, con propuestas principalmente. Se van a tocar temas importantes para el país, como el tema de seguridad de todos los candidatos o de la candidata y el candidato del PRIAN, de Movimiento Ciudadano. La única que tiene experiencia en seguridad y que tiene resultados es su servidora. Entonces, vamos a presentar nuestros resultados y el programa de seguridad, la estrategia de seguridad nacional para los próximos años. Y vamos muy bien, entonces, nos ver muy bien en la elección. Solamente sí un llamado a todas y todos, los nayaritas, las nayaritas, que no nos confiemos a todo el pueblo de México. Porque a estos les gustan los fraudes, les gustan las compras de votos, eso no, eso viene en su ADN. Entonces, salgamos a votar masivamente, que nosotros confiamos en el pueblo de México. Entonces, este llamado a todas y a todos a salir a votar y que no haya ninguna marrullería de los otros que pueda afectar la elección. Muchísimas gracias. Doctora, buenos días. Yo tengo dos preguntas. Nos han estado enviando mensajes recurrentes los siervos de la nación, gente que está trabajando en los programas sociales. Y nos decían hoy en la mañana, precisamente, si tienes oportunidad, pregúntale a la doctora. Se ha dicho ya que los programas se mantienen, que va a seguir apoyando todas estas causas que inició el presidente López Obrador. Pero nos decían, pues tenemos la duda si nosotros, que somos los que finalmente recorremos las calles, estamos en contacto con la gente. Ella nos tiene considerados en el proyecto de su gobierno. Entonces, esa es una primera pregunta. Y la segunda, ligada a lo que es Nayarit, todo lo que ya le han preguntado. Hay una zona del Estado, que es la zona más pobre del Estado. Toda la zona serrana donde habitan los grupos originarios de nuestro Estado. Que por desgracia, a pesar de todo lo que se ha mejorado en condiciones de vida en muchos lugares, pues siguen estando en una obvia desventaja con otros lugares de la entidad. Y esto pudiera servir, la pregunta que le hago, para que hablara en general hacia los grupos originarios de todo el país que siguen, creo yo, en México, sigue estando en deuda con esos pueblos originarios. ¿Va a contemplar usted algún programa en especial para todos estos grupos indígenas de nuestro país? Gracias. Bueno, a los servidores de la Nación, nuestro respeto, reconocimiento, agradecimiento siempre. Y claro que están considerados en el proyecto de la Nación. Y al mismo tiempo, hemos planteado... Recientemente el presidente envió una serie de iniciativas al Congreso de la Unión. Una de ellas tiene que ver con la modificación del segundo constitucional para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos y las comunidades como sujetos de derecho. Y el reconocimiento también de la consulta indígena y, por otro lado, de sus autonomías. Entonces, ese es un tema. Y el segundo tiene que ver con los planes de justicia que ya iniciaron con el presidente y que le vamos a dar continuidad. ¿Qué quiere decir los planes de justicia? Pues, en un acuerdo, en una negociación, en un diálogo permanente, los planes de justicia tienen que ver con el reconocimiento de sus tierras, de los derechos de agua, y al mismo tiempo, con el bienestar de los pueblos. Entonces, vamos a continuar. Hay presupuestos especiales asociados a los planes de justicia. José Antonio Obedo, Milenio. Preguntarle, doctora, hoy se da a conocer una cena que organizó la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, con magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acercándolos con Alito Moreno. Esta cena fue en diciembre. También invitó a Santiago Krill, ya por entonces coordinador de campaña de Xochitl Galvez, preguntarle, doctora, su opinión respecto a esto. Nada más me gustaría leerle rápido una línea. La presencia de Moreno, según testimonio de algunos asistentes a la cena, fue interpretada como un albazo y una expresión de apoyo a la coalición integrada por PAN, PRI y PRD. Preguntarle si este es el golpe técnico del que hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y nada más, si nos puede dar un comentario rápido del cierre en el Zócalo. ¿Espera que sea el acto proseritista, el mitin, la convocatoria más grande en estos 90 días? Gracias. Primero, de ser cierta esta cena, pues el problema es que sea la presidenta de la Suprema Corte quien está promoviéndola. ¿Cómo la presidenta de la Suprema Corte promueve una reunión entre magistrados electorales y dirigentes de partidos políticos? Entonces, ahí lo que, de ser cierta esta cena, pues lo que muestra es el vínculo directo del que hemos estado hablando. Y del que ha hablado el presidente, en donde la Suprema Corte y la presidencia de la Suprema Corte actúan políticamente. Y están operando electoralmente. Ese sería el primer punto. El segundo es este llamado al pueblo de México. México. Nosotros tenemos que defender nuestro triunfo. Y la manera de hacerlo es que salga la ciudadanía a votar masivamente. En el 2018, ¿por qué no pudieron decir nada? Pues porque la diferencia entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el segundo lugar fue enorme. Y nosotros tenemos que mostrar en las urnas la diferencia que traemos en las encuestas. Esta gran diferencia tiene que mostrarse. Entonces, es este llamado a que del otro lado no están cruzados de brazos. Ellos quieren hacer fraude, ellos quieren comprar votos. Bueno, su deseo de hacer fraude viene en su adeno. La compra de votos. El otro día estaba en Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuando le pregunté a la gente en el mitin, ¿están queriendo comprar votos? Y la mitad de los 25 mil asistentes dijeron, sí, están queriendo comprar votos. Entonces, eso viene en el PRI y en el PAN. El PRIAN son parte del fraude electoral en el 88, en el 2006, y por supuesto de la compra de votos en el 2002. Entonces, el llamado es a salir a votar, que salga el pueblo de México a votar, para que se muestre esta gran diferencia y que no tenga ningún argumento para poder hacer un fraude electoral o alguna... o que si compran votos, pues que no... primero que no dejen comprar su voluntad y que el voto es secreto. Pero al mismo tiempo, que la diferencia sea tan grande que no haya manera de poner en duda del resultado de la elección. Tanto en la presidencia de la República, como en las diputaciones federales, locales, las senadurías, y por supuesto, las presidencias municipales y las gubernaturas. Ah, sí, va a ser una gran movilización. Muchas gracias. Adelante, Maya Averbusch, la agencia Blumga. Gracias. Primero quisiera preguntar, la economía mexicana mostró un poco de debilidad en los primeros meses del año, y en particular debilidad en el sector manufacturero, en parte por la fortaleza del peso y menos consumo en Estados Unidos. Dado la posibilidad de una desaceleración en Estados Unidos, ¿cómo piensa usted impulsar la economía a corto plazo en su primer año de gobierno? En un segundo tema, miembros de la Secretaría de Hacienda han hablado con inversionistas sobre la posibilidad de emitir alrededor de 40 mil millones de dólares de deuda soberana para cubrir los vencimientos de Pemex en los años que vienen. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Y de qué depende para dar ese apoyo a la empresa estatal? Muchas gracias. Estaba leyendo hoy en la mañana que en el primer trimestre hubo 20 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. un porcentaje mucho más alto, no recuerdo del dato, del año anterior. Es decir, este año se espera una inversión extranjera directa todavía mayor que la de 2023, y la de 2023 ya había sido histórica en nuestro país, cerca de 65 mil millones de dólares. Entonces, la inversión extranjera en México va a seguir de manera muy importante en el 24 y en el 25, por la relocalización, por el conflicto de Estados Unidos-China, por el interés de Europa de tener inversión en nuestro país. Entonces, esa va a seguir creciendo. Y por otro lado, lo que representa nuestro modelo es el fortalecimiento de nuestro mercado interno, que es lo que le ha dado una fortaleza a nuestra economía, y al mismo tiempo la reducción de las desigualdades y de la pobreza en México. Los programas sociales, el aumento salarial, ha permitido la disminución de la pobreza, la disminución de las desigualdades, pero al mismo tiempo un dinamismo enorme de nuestro mercado interno. Y eso nos va a ayudar muchísimo en el 2025, pase lo que pase en Estados Unidos. Y nuestro objetivo es fortalecer la construcción de vivienda en el 2025. Por eso el recurso del Infonavit y las medidas que se están tomando jurídicas o que se enviaron al Congreso para la modificación de la manera en que opera el Infonavit, para tener la posibilidad de construir un millón de viviendas, al menos en el próximo sexenio. En lo que inician las obras estratégicas que vamos a desarrollar, que le llamamos principalmente República Conectada, carreteras, trenes, aeropuertos, puertos, en lo que se potencia el desarrollo de esas obras de infraestructura, la vivienda nos va a permitir generar empleos y el dinamismo de la propia economía mexicana. Entonces, sí, estamos pensando en ello y lo estamos trabajando. Y por otro lado, sí, el próximo año se vence una parte importante de la deuda de Pemex y ya estamos trabajando en ello. Estamos planteando, por supuesto, la renegociación de la deuda, que es algo que se tiene que hacer, y al mismo tiempo en un plan de largo plazo para Pemex, que tiene que ver con la explotación de hidrocarburos y la refinación, el procesamiento, la petroquímica, y al mismo tiempo una visión de largo plazo donde Pemex también entre a las energías renovables y la cogeneración. Muchísimas gracias. Con esta última pregunta finalizamos. Tenemos que irnos al mitin. Mara Rivera, Enfoque Noticias. Gracias, candidata. Yo quisiera preguntarle respecto a esta acusación que hace el PRI, PAN y PRD, de que Morena está financiando la campaña de Álvarez Maínez precisamente para dividir el voto de la oposición. Y dos, respecto a Ayotzinapa, estamos viendo que el conflicto cada vez escala más, tenemos o hay más de 25 o 26 personas heridas. Aquí cabría llamado, ¿qué opinión tiene respecto a esto? Porque definitivamente por el tiempo vemos que por lo menos en este gobierno no va a solucionarse eso, le va a tocar a usted. Entonces, ¿alguna opinión que tenga al respecto? ¿Y por qué cambió o modificó la agenda? ¿Por qué se ajustó la agenda de esta semana que termina? Sí. El primero era sobre el alfinanciamiento, ¿no? Es falso. Somos tres candidatos, o dos candidatas y un candidato. Lo que hay, pues es... Primero decían que ya estaban acercándose en las encuestas a nosotros. Y ahora esta cuestión, yo diría, está desesperada de que uno de los candidatos renuncie a favor del otro. O que un candidato renuncie a favor de la candidata del PRIAM. Entonces, pues evidentemente muestra que ellos están muy desesperados porque están muy abajo. Y no es la encuesta, es el reconocimiento del pueblo de México. Entonces, pues hay tres partidos y está claro dónde viene el financiamiento. Y tenemos nuestras diferencias también con Movimiento Ciudadano. Y con el PRIAM, pues muchísimas diferencias. Entonces, lo que tendrían que hacer es propuesta. ¿Y si esperaban porque estaban ganando este segundo lugar entre ellos? Pues porque estamos muy arriba nosotros, en la preferencia del pueblo. Muy arriba. Entonces, pues evidentemente la guerra sucia, el odio, las calumnias, son parte de esta desesperación. Vamos a sumarle guerra sucia. Vamos a sumarle guerra sucia, odio, calumnas. Y esta desesperación porque el candidato en ese se baje de la elección. Entonces, todavía tienen tiempo 19, 18, 18 días, 17 para hacer propuestas. A ver si con eso suben un poquito en las encuestas. O sea, no les ha funcionado el odio, no les ha funcionado ni la guerra sucia, ni las calumnias. Ni les va a funcionar porque el pueblo de México es otra cosa. Y el llamado de nuevo porque de que tienen en su ADN el fraude lo trae. Entonces, el llamado a salir a votar todas y todos para demostrar la gran diferencia en el reconocimiento del pueblo de México al proyecto de la transformación. Todavía no acaba el trabajo del presidente López Obrador, en el caso Ayotzinapa. Entonces, vamos a esperar a lo que tenga que plantear el gobierno federal. Y de quedar todavía temas, vamos a seguir apoyando en esa investigación. Y el otro, el final. Sí, una modificación porque finalmente decidimos regresar a la ciudad hoy por algunos temas importantes de agenda. Y mañana vamos a estar en la ciudad y ya después preparándonos al debate. Muchísimas gracias, estamos concluyendo. Sí, Alma. Pero en el segundo primero está... Ah, son dos almas. Es probable porque no han cambiado su estrategia. Su estrategia sigue siendo guerra sucia, más guerra sucia, más guerra sucia, más calumnias, más calumnias, más calumnias. Y eso pues ya no tiene asidero en el pueblo de México. Entonces, es muy probable que sigan cayendo. Pero por eso nuestro llamado, porque van a querer recurrir a reunirse con el tribunal electoral. Recientemente dijeron que las condiciones de inseguridad, lo han estado diciendo, son muy difíciles para la elección. La compra del voto, que es parte de su... Las amenazas. Chihuahua pues es un caso, por ejemplo. Y hay otros casos también de una campaña. Nomás hay que ver los spots que están subiendo en Aguascalientes, la guerra sucia. Entonces van a querer recurrir a todo ello. Es parte de lo que son. Por eso precisamente no tienen el reconocimiento. Nosotros, este llamado a salir a votar masivamente. Ahora sí. Alma. Alma. Como pregunta sobre la educación. ¿Usted creó la Secretaría de Ciudad de México? ¿Cuál es la Secretaría de Ciudad de México? ¿Usted ha dado este programa también para los demás estados? Porque, bueno, muchas personas se han preguntado eso. Porque, pues bueno, esto nada más se creó en Ciudad de México. En caso de que usted llegue a la presidencia. Y, segunda, se cobran las inscripciones en todas las escuelas en toda la República con costos muy altos, desde kinder hasta universidad. ¿Qué propuesta tiene para que se supone que la educación es gratis? Nuestro objetivo es ampliar el número de preparatorias, el acceso a la preparatoria. Ahí donde todavía hace falta, que es en una parte muy importante del país. Y, por otro lado, el acceso a la educación superior. En el caso de las preparatorias, nuestro objetivo es ampliar el número de preparatorias y al mismo tiempo revisar los 34 sistemas de educación media superior que existen en nuestro país para fortalecer la educación dual, pero también la educación previa a la educación universitaria. Y mejorar las condiciones de trabajo y los salarios de los profesores de educación media superior que varían muchísimo dependiendo del sistema. Y, por otro lado, en el caso de la educación superior, el número uno es fortalecer y seguir ampliando las universidades Benito Juárez, las universidades del bienestar que ya inició el presidente, hacer nacionales la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud que hoy atienden a cerca de 50 mil jóvenes en la Ciudad de México. Y, por otro lado, queremos hacer realidad la educación gratuita y de calidad, porque la educación es un derecho. Entonces, evidentemente, la educación particular es parte de nuestras leyes, existe y nos parece muy bien que exista, pero es para quien tiene la posibilidad de pagar la educación privada. Nosotros, nuestra obligación es fortalecer la educación pública. Gracias a todos, porque ya se nos hizo tarde para el meeting. Muchísimas gracias. Ah, Día del Maestro. Felicidades a todas y todos los maestros, Nayaritas en particular, pero de todo el país. Y, pues, ya vimos que el presidente anunció el aumento salarial del 10%, lo cual aplaudimos. Y saben que nuestra propuesta, de hecho, se envió entre las 20 propuestas del presidente, que también nosotros apoyamos, es el que, lo menos que pueda ganar un maestro, sea equivalente al salario medio del IMSS. Y, por otro lado, esta revisión del UCCAM que ha estado pidiendo el Magisterio Nacional. Gracias. ¿Evo? 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 Sí, mi credencial de lector usted. Bueno, no es topiler. Gracias. 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 Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.